Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Saman de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6932 del Saman de la Suerte. Para hoy jueves 28 de julio estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billetera Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional. En el departamento del Cauca acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos, tenemos el número ganador, es el 5, 7, 8, 2, 57, 82. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Saman de la Suerte.